En otros temas, el candidato para la Alcaldía de Santa Tecla por el FMLN pidió a la Sala de lo Constitucional declare fuera de ley la tasa por videovigilancia que el alcalde Roberto Davison cobra a los habitantes de ese municipio. Vicente Cotto cree que no se está ofreciendo nada a cambio a los residentes. El alcalde de Santa Tecla dice que maneja uno de los mejores sistemas de videovigilancia del país, pero para el candidato del FMLN es muy poco lo que se ofrece con lo instalado. Es que en la mayoría de las casas no existe el servicio de videovigilancia, únicamente hay 300 cámaras de tal manera que no se está cubriendo Santa Tecla. Y por eso no se justifica que todos los residentes del municipio estén pagando la tasa que ha impuesto la comuna. El ciudadano no sabe qué es lo que el Estado le va, en este caso la municipalidad, le va a dar como una contraprestación, no se puede definir esto como una tasa. Pidió a la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el cobro. Esto hace que la ordenanza ha sido establecida de manera ilegal y eso es lo que estamos en este momento solicitándole a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Dijo que además hay abusos. Pero quizás lo más importante es que también se ha utilizado un sistema de cobro por metro. Esto significa que, por ejemplo, una casa que tiene dos niveles está pagando más. Pero de nuevo vamos al razonamiento. ¿Está pagando por qué servicio? ¿Y por qué una casa más grande tiene que pagar más por un servicio si no se sabe realmente qué es lo que va a recibir de contraprestación? El Edil ha justificado que el sistema de Santa Tecla es de los más modernos y que ayuda a prevenir hechos delictivos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe.